La novela relata la historia de Paz, una encantadora periodista, esposa y madre de familia, hasta que unos acontecimientos la convertirán en una asesina. Todos iremos al paraíso, inclusive los asesinos. Y bueno, la vez que he estado aquí, la idea era presentar mi última novela, que era entre los vecinos, que es Todos iremos al paraíso. Yo siempre digo que la novela es una especie de película mental, donde un escritor hace el solo todo lo que pueda hacer en el mismo equipo de rodaje. Tienes que interpretar todos los personajes, tienes que meterte en la piel de ellos. No basta con ser un buen actor y meterte en todos los personajes, tienes que juntarlos en escenas, tienes que secuenciar esas escenas, de tal manera que llegue hasta al final, idealmente, un clímax, donde además se resuelva un conflicto que uno haya podido plantear. Tienes que dedicarte a recrear todo lo que es el vestuario, las localizaciones, eso es lo que hacemos en las edificciones. Tienes que hacer un montaje y un montaje literario, que es un montaje a fin de cuentas. Toma la necesidad de que tome un director, por donde arranca una escena, por donde pones el punto de vista. Y dentro de eso, para mí, lo más importante y lo más bonito es el personaje.